Overwatch 2 salió gratis el otro día, disponible en todas las plataformas y esta persona que tú bien conoces lo ha jugado a continuación por primera vez. Si no tienes ni idea de este juego te lo explico sencillamente. Hay una barbaridad de personajes, pero solo de tres tipos. Tanque, daño y curación. Son partidas de 5 contra 5 en dos modos de juego diferentes. El primero es el típico punto caliente de Call of Duty de toda la vida. Y luego por otra parte tenemos el modo del carrito. Un equipo empuja a un coche y el otro tiene que evitar que ese coche avance. Suscríbete ahora mismo al canal para tener buena suerte en este año 2022. Y por supuesto de jatamiento y me gusta, no me seas rata hija de p... ¡A jugar! ¡Ahora sí que sí! ¡A jugar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ello, coño! ¡Full tryhard! ¡De aquí al cielo! ¡De aquí a ser el mejor jugador del mundo de este videojuego! Para vuestro equipo, eh... yo me quiero jugar con... yo quiero jugar con Tracer. Tenemos aquí un support. Me tocó healer. ¿Cómo que me tocó healer? Me tocó quien yo quiera. Eh, yo juego con Tracer que me ha gustado bastante, me parece sencillo. El soldado está muy fuerte, se lo han pillado ya, ¿no? Encantan los juegos... los juegos gratis y nuevos me ponen muy cachondo, tío. ¡Sí! ¡Empezamos! ¡Ataque! Vale, no tengo habilidad especial, no tengo segunda habilidad. ¡Coño! ¡La puta madre! ¿Qué coño hago yo? ¡Joder! ¡Para atrás! ¡Uh! ¡Me he curado! Ahí sí, ahí mejor, ¿verdad? Nah, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. ¿Me meto por atrás? ¿Ese escudo de gordo cabrón? ¿Vuelvo para atrás? ¡No! ¿Pero cómo se cubre tanto, tío? Si me he metido un metro y mira, mira qué escudo tiene. Bro, ¿por qué me revientan tan rápido, tío? Y yo no mato a nadie, no lo entiendo. Vale, se la lleva ahí por atrás. Nah, son expertos, son expertos. Tengo la bomba, ¿eh? La puta madre. Estoy muerto. ¡No! ¡Muérete, por favor! ¡La he de nuevo! ¡Eso me ha dado a todo el mundo! ¡No hago daño! ¡No mato a nadie, tío! ¡No mato a nadie! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Estoy muerto! ¡El buenísimo! No entiendo cómo no mato a nadie. ¡Pero nadie! ¡Pero me cago en la puta que te parió! ¡Se muere! ¡Muérete! ¡No, no, muérete! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Toma! ¡Ahí vamos ahí, coño! ¡Muérete, se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Sí! ¡Ahí estamos, clapet! ¡Mierda! ¡Muy bien, me lo cargo, perfecto! ¿Eso es el gordo? ¡Huela gordaco! ¡Huela gordaco! ¡Lo sabía! ¡Madre mía, cómo aguanta tanto! ¡Eso es coña, ¿no? ¡No! ¡Joder, qué gordaco, cabrón! ¡Y nada de una hostia que me ha quitado 100 de vida! ¡La puta madre! ¡Qué está roto ese tío, ¿no? ¡Hola, qué tal, Ferón! ¡Para atrás, me curo vida! ¡Pecho frío! ¡Soy un puto pecho frío! ¡Sí! Va, estoy más muerto que vivo ¡Hijo, qué hostia me ha metido el cabrón ese! Ese, no entiendo cómo mete tanto ese personaje, tío O sea, me insta, me revienta, tío Hemos perdido Pues vale 8 eliminaciones, 8 muertes Me encuentro en su equipo afero Que ha quedado 23-4, el mejor del mundo Que no puedo hacer nada tampoco Tienes que capturar el punto central al 100% Vale, es un punto caliente Ok Hay que buscar un lugar para poder estar cubierto Y meter hostias Al tanque no, al otro, al otro, al otro Es el débil Muy bien, muerto Delante al tanque Vamos ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Y ahora este? Vale, bien, buena ¡Vale! Me está tocando el equipo bueno Me gusta, eh Si entran, tiene una E Una curación a todo el equipo Y empezar a repartir hostias como panes Supongo ya He puesto una E ahí O sea, mucha gente se va a curar conmigo Pero me han reventado O sea, aún curándome me han reventado, ¿sabes? Vale, el gordo no sabe jugar Muy bien Muerto Nah, gente Volando, coño Volando Volando Ahí estamos, otra kill Un poquito de aimbot Madre mía la aimbot Madre mía la aimbot Vamos con la aimbot, coño De carga He perdido ya Vale, otro que se muere Ahí lo tenemos Increíble Increíble Primer punto De esta ronda Vale, ahora sí que sí podemos ganar ¿Dónde están tú? Ahí están Madre mía, qué hostia, ¿no? He fallado la bala Mierda ¿Se muere igual? Se muere igual Muerto también Perfecto Este también se la va a llevar Al de abajo primero Que no es tanque Muerto, perfecto Vamos ahí por atrás Mierda, 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 mierda ¿Cuánto daño estoy haciendo? Mirad mi daño Me curo un poquito Y se muere, vale Cuidado que me la llevo aquí Me la llevo, me la llevo Ayuda, ayuda, ayuda Se muere ahí Perfecto Muy bien Está tocadito Habilidad especial Esta vez se va a morir Ahí estamos Joder, ¿no? Increíble como estamos, niño Ahí estamos Madre mía, madre mía Bueno, amasacrando Amasacrando de gratis Pero de gratis, ¿eh? Racha de 10 Increíble Racha de 10 Madre mía Madre mía Madre mía ¡Increíble! Madre mía Madre mía ¡Qué partida! Poca experiencia Me parece que he subido Poca Vale, es otra vez El punto caliente, ¿ok? Vale, se muere Perfecto Muy bien Nos curamos un poquito Tenemos el punto Claro que sí Me muero Bueno No me creo esto No me creo esto No me creo esto Que me cura bastante No, no, no Es imposible que salga de esta Es imposible He dado No sé Tiro la cura aquí ¿Te pueden morir, por favor? Lo pueden reventar Nos estamos curando aquí Muy bien Tengo la ulti Pero creo que no es necesario En el momento Me cago en la puta Me han matado Creo que sí Tomamos esto A ver si me muero, ¿eh? Que me muero Me tengo que curar Nos curamos aquí Para atrás Son tanques Son muy tanques Sí, son muy tanques Me muero, me muero, me muero Me muero Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Que me revientan Joder, muchos gordos, ¿no? Crítico Nada, 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 nada Nada, nada La cura, la cura, la cura ¡Oh! ¡Bomb! Y el gordos Ahora sí que Ahora sí, ahora sí Ah, hombre Sal del meca ¡Hombre! ¡Ay, sí! Sí, me curo He fallado la vara He fallado el pepo, tío Ah, vale Pues perfecto Ahora sí que sí A vuestra casa ¡Qué bien! Menuda la que les hemos metido, ¿eh? Cuatro mil de daño Mil de curación Bueno, bueno, bueno La que te llevas, gordaco La que te llevas, gordaco, chaval Muerto también Y va tocadito Perfecto Vamos, el punto ¡Uy! 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 La que te llevas Me atacas y suicidado, amigo Vale Sale del meca Ahí está Y ahora lo matamos Buena, me curo, me curo, me curo En medio Menos mal que le he dado tú ¿Vale? Falla la bala ¡Mierda! Nah, imposible Imposible, imposible Ellos ganan, claro Ahí está ¿Muerto? Bien 3%, ¿eh? Me cago en la vida Nos juramos, nos juramos, nos juramos Hay que esperar a los que tienen poca vida, ¿eh? Como por ejemplo ese, perfecto ¿Vale? Nos han tomado el punto, ¿eh? Coño, me cago en la puta que me parió Ahora sí que estoy muerto, ¿eh? Vale, muy bien Tengo la ulti, pero no quiero utilizarla ahora Muy buena Ahora sí Ahora sí La he utilizado mal, ¿verdad? ¿Vale? Vale, muy bien Tengo la ulti, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Ahí estamos, coño Buena Buenísima defensa Venga, va, ganamos esta partida Coño, ahí Primero capturarlo y empujar, vale Vale, muerto Es que lo que decía Hay una atrás Es que lo estaba buscando a este tío Muerto, perfecto Vale, escolta la carga Cuidado Toma, hostia Venga, amigo Toma la hostia que te acabas de llevar Vino pepardo Hay que pillar alturas De la gente desprevenida Mira, muerto 3D es que es muy débil, tío Eso ya me ha quedado claro Gripper Vale, bien Muy bien mi equipo, ¿eh? Madre mía Madre mía la puntería que acabo de tener aquí A que te llevas ¿Lo ves? Hay que simplemente se prende por la espalda Es clave Ahí hay otro Muy tocado, muy bien Mucho daño, muy bien Me muero, me muero, me muero Madre mía, madre mía Vale, me activo el aimbot ¿Me curo? ¿No hay nadie? Aimbot Un toque, un toque, un toque ¿Muerto? Bien Bueno, increíble Vaya partida O sea Madre mía, chavales Pero es que lo de equipo que ha hecho Mira cómo ha quedado ¿Esto qué es? 11-0 que hemos quedado con 2.000 de daño Y obviamente Efectivamente ahí lo tenemos La jugada destacada Es de Ampeter con soldado Ahí tenemos la kill cap Increíble partida 11-0 Vamos a ver qué tal Sanzo, ¿eh? Madre mía Y luego esta es la que mete, ¿no? Vale, y esta es la que mete una barbaridad Vale, pero no tengo cura, tío Con Sanzo, claro ¿Muerto? Me cago en la puta ¿Esto es real? Vale, fuera Locuras varias En plan, estoy haciendo mucho daño, tío Otro tiro en la cabeza ¿Qué hace esto? Vale, estoy matando una bala, entonces Vale, me activo la ulti Me la pela ¡Ah! Ahora entiendo Hostia Ahora entiendo, tío Otro tiro muerto Otro tiro muerto Joder, ¿no? Con el flechitas Me muero No sé qué hago con Sanzo aquí a... ¿Qué? ¿Pero cómo que me acaban de echar por la cara? ¿Para esperar una cola? ¿Cuando ya estaba dentro jugando? ¿Qué? Que no me ponga que tenga 40.000 por delante mía en la cola Por favor Porque entonces tendría que cortar directo O sea, si eso pasa Tendría que irme No me lo puedo creer Una polla Una polla Bueno, adiós, chicos Ha sido un placer jugar a... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.